Muy buenas tardes, queridos amigos, es una alegría hoy día saludarlos y estar en contacto con la gente del Perú y con la gente del mundo, y sobre todo con la gente de Pizquera. Vayan nuestros saludos. Acá tenemos pues al gran, podríamos decir, embajador del Pisco, Diomedes Arango. Diomedes, ¿cómo estás? Hola, Luz Mila, como siempre, mucho gusto estar en Inti Diplomatic, un programa más con Mundo Pisco TV, y hoy pues tenemos un invitado, pero espectacular, Luz Mila, tenemos un pisco extraordinario, ganador de gran medalla de oro, vamos a catar dos cepas, vamos a catar primero el pisco mosto verde de uva quebranta, y luego el ganador de la gran medalla de oro, que es el pisco mosto verde, Moscatel. La única gran medalla de oro, obviamente, aparte de 14 medallas de oro que ha ganado este pisco arequipeño, ¿no? Como dicen, ¿no? Dicen siempre que de Arequipa siempre es lo mejor, y hoy tenemos invitado especial pues al representante y distribuidor exclusivo de la marca Adolfo Delgado. Adolfo, bienvenido. Muchas gracias, Luz Mila, muchas gracias, Diomedes. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar este rico producto pisquero, el pisco de Arequipa, el cual, como bien lo decías, ha ganado este año 14 medallas de oro, y la única y la gran medalla de oro en el Conapisco 2018. Quiere decir que somos el pisco más medallero del Perú en este momento. Qué importante, miren ustedes, estamos realmente con invitados de lujo, y aparte de eso, con un gran producto, queridos amigos, que seguramente se van a quedar los pisqueros con las ganas de probarlo. Así es que, ¿en dónde te pueden ubicar? Nuestra empresa es Amdeprosac, es la empresa distribuidora exclusiva del pisco, nos encuentran en nuestra fanpage Amdeprosac, también en los teléfonos el 933-458-306, o por correo a adelgado arroba infomundonegocios.com, o adelgado arroba amdepro.com. Bueno, todos esos datos los vamos a poner, pues, escritos para que ustedes puedan contactarse con Adolfo Delgado. Cuéntame, además, querido Diosmedes, qué novedades, qué nos traes para esta vez. Como siempre, Lumila, nosotros siempre recomendando lo mejor, recomendando las mejores marcas de pisco, y obviamente tenía que estar presente, pues, la gran medalla de oro costumbres, ¿no? Como siempre, también trabajando con Pisco Viejo Tondelo, una marca espectacular, ustedes saben, ya está posicionado de una manera excelente en el mercado, y muy buenas marcas que tenemos en el mercado, Lumila, tenemos para escoger ahora, ¿no? Costumbres, ¿no? Tenemos pisco Don Reinaldo, por ejemplo, tres generaciones de Cholo Matías, nuevos piscos como, por ejemplo, Monteluna, que probó hace poco ese acholado de Monteluna, espectacular. Entonces, tenemos toda una gama de marcas para escoger, ¿no? Que están a la altura de nuestra bebida bandera, el pisco. Costumbres, bueno, piscazo. Vamos a acatar dos cepas, y queremos que nos hables un poquito de la bodega, Adolfo. Cuéntanos un poco de costumbres. Ok, la bodega está ubicada en Santa Rita de Siguas, en Arequipa. Cuentan con más de 40 hectáreas de uva, es su propio viñedo. Contamos con dos alambiques de acero inox, también tecnología de punta, lo cual nos permite tener un pisco de calidad. Estamos cinco años en el mercado comercial, pero ya hace más de 50 años venimos produciendo pisco para los trabajadores, para su consumo interno. Ojo que ya, años anteriores, Costumbres ya ha estado ganando medallas, ¿verdad? Sí, correcto. Quiero comentarles que en el año 2017 se ganaron 13 medallas y la gran medalla de oro regional. En el 2016 fueron seis medallas, en el 2015 fueron cuatro medallas, y hemos venido participando en Mistura, también en la expo alimentaria, donde hemos sido también siempre invitados al salón del pisco. O sea que podríamos decir que vamos mejorando, vamos a hacer récord Guinness ya, a este paso, ¿verdad? Exacto, cada año van sacando más medallas, más medallas, y bueno, o sea, hablamos... Y van mejorando la calidad. Exacto, hablamos maravillas de Costumbres, pero tenemos que probarla, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a empezar con el mosto verde de uva quebranta, mientras Adolfo nos habla un poquito más acerca de la marca. Costumbres, como bien decía, ya tiene 50 años en el mercado. ¿Con el mismo nombre? No, 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 venimos produciendo, perdón, 50 años, hace 50 años venimos produciendo el pisco, pero como les comentaba bien, hace 5 años comercialmente lo estamos haciendo. Queremos difundir este pisco que se hace con gran cariño, con gran calidad, porque tenemos asesores de punta, ingenieros enólogos, los cuales hacen un trabajo exhaustivo y minucioso para poder tener un producto de calidad y de bandera. Ahora, uno de nuestros principales objetivos en este momento es ingresar al mercado limeño, posicionarnos y estar en los mejores hoteles, restaurantes y afines de Lima. Y el próximo paso, internacionalizarlo, porque este producto realmente bien vale la pena que esté en el mundo entero, ¿no es cierto? Del Perú para el mundo, como siempre decimos y siempre difundimos con pasión, Luz Mila, tú lo sabes, nuestra bebida bandera a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a empezar con la cata de este monstruo verde de quebranta, de pijo costumbres, que ya perfumó el ambiente, ya, ¿verdad? Sentimos el perfume sin haberlo llevado a nariz, ¿verdad? ¿Cómo empieza una cata en vista, chicos? Siempre levanten la copita, tiene que ser límpido, transparente, impecable, miren esa belleza, miren esos brillos que no te da, pues, una copa de ron, un blanco, una copa de tequila blanco, una copa de vodka, mucho menos una copa de agua, ¿no? Esta brillantez, estos brillos espectaculares, solo te lo da el pisco, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Limpio, transparente, impecable, sin ningún tipo de partículas flotantes o en suspensión. En segundo paso, en nariz, pero de una manera muy suave y muy sutil, nunca, no, de una manera como si estuviéramos oliendo el pétalo de una rosa o un perfume, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando nos quieren vender un perfume? ¿Nos ponen un poquito en la mano y nosotros...? ¿Qué tal fraganza? Exacto, así tenemos que disfrutar el pisco, llevemos la nariz. Y la tipicidad presente, la quebranta, ¿no? Presente, esos toques herbáceos que salen, realmente, lo que, obviamente, lo primero que vamos a sentir es la uva, ¿verdad? Los aromas de la uva, pero también ese toque herbáceo y esos aromas tan sutiles y tan suaves que nos hacen recordar a ciertos frutos como la manzana, ¿verdad? Sí, se sienten varios aromas. Muy rico la tipicidad, pasas rubias, muy rico este nariz, el quebranta, está espectacular. Vamos a ver en boca, que es el tercer paso. Pero ojo que el pisco se toma de a poquitos, ¿ah? De a sorbitos, nunca el seco y volteado, como lo hacen algunos, ¿verdad? Si no, un beso al pisco, un besito y a disfrutar de este pisco que promete, ¿ah? En nariz promete, de verdad, mucho. Suave, sutil. Las sensaciones que hemos sentido en nariz se repiten y miren ustedes la persistencia. Hemos tomado más de 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos y el pisco todavía está. El perfume, el aroma todavía se siente, no se va, como nos ha pasado en algunos piscos mal elaborados que cuando los tomas en 2, 3 segundos ya no tienes nada en la boca. En este caso, aún así, pareciera como si aumentara la sensación de tener el pisco en boca, ¿verdad? Esa es la persistencia espectacular, este pisco suave, sutil, muy rico. Y ese dulzón de final, ¿verdad? Que normalmente nos da un mosto verde, ¿no? Vamos con un sundo sorbito. Que el cerebro ya sabe lo que estamos tomando. Una gran calidad y un gran sabor. Olor, sabor y gusto. El segundo es más rico. Y luego el tercero es más rico. Y el cuarto es más rico. Salud. Y no deja resaca. Costumbre, ¿no? Por supuesto. A su salud. Costumbres para que te acostumbres. Sutil, elegante, suave, riquísimo. Muy buen pisco. Pisco ganó también medalla de oro, ¿verdad? Sí, también medalla de oro. Excelente. Bueno, sin duda, pues, ratificando la calidad de pisco, costumbres, la cepa que se viene para probar es la Moscatel. Mosto verde, Moscatel, que es la gran medalla de oro. Luz Mila. La única y la gran medalla de oro en el Conapisco 2018. Exacto, ¿no? Y mira, quería comentarle justo, le dije a Adolfo, cuando vi la presentación del pisco, realmente hermoso. Mira tú, Luz Mila, la presentación del empaque y la presentación de la botella. De lujo, de lujo, realmente. Salto con botellas pabonadas, hermosas, el diseño bello, los colores y la presentación de primera, como se merece nuestra bebida bandera, ¿verdad? Y yo pienso que es una marca que está trabajando muy bien, ¿no? Y que dentro de un tiempo va a ser, sin duda, si no la mejor, una de las top del Perú. Lo que hemos querido en este momento es ingresar al mercado y estamos en eso. Queremos posicionarnos y queremos seguir creciendo, brindándole al público, a ustedes, mis grandes amigos, un producto de calidad, un buen pisco. Y además que por su calidad se recomienda solo y es un pisco costumbres para que te acostumbres. Bueno, y este logo. Exacto. Nosotros estamos orgullosos de representar a Costumbres y orgullosos también de contar en el equipo con Diómedes, que es nuestro embajador cultural del pisco. Y nuevamente, Luzmila, agradecerte a ti por darnos este espacio en poder promover, difundir y presentar a todo el público nuestro pisco costumbres. Bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenido pisco costumbres y bienvenidos todos los pisqueros, todos los productores y todos los que también producen y comercializan el pisco para poder apoyar esta gran iniciativa, porque el pisco es nuestra segunda bandera, prácticamente. Exacto, sí. Ahora Dios me dice, ¿este cuál es? Bueno, llegó la hora, chicos, de probar esta gran medalla de oro, mosto verde, moscatel de pisco costumbres, ¿no? Vamos a disfrutar de esta maravilla. Por algo ha ganado la gran medalla y sin duda llegó el momento que esperábamos, Luzmila, probarlo, ¿verdad? Empecemos con la cata, como siempre, siempre en vista, límpido, transparente, impecable, sin ningún tipo de partículas flotantes sobre el destilado, importantísimo. El segundo paso es nariz. Oh, ahora vamos a ver, ¿qué nos da esta moscatel, mosto verde moscatel? Oh, qué olores. Muy agradable. Un perfume espectacular, ¿no? O sea, la tipicidad de la moscatel está presente, sin duda los toques cervacios están presentes, pero esos aromas como que a flores blancas, ¿no? A rosas presentes en esta moscatel. Y también presente, exacto, y también presente, aparte de los toques cervacios, los toques florales, ¿no? Correcto. La uva, por supuesto, y por ahí unos cítricos muy suaves, muy sutiles, ¿no? Muy escondiditos, pero se sienten algo de cítrico. Esos toques florales están clarísimos, ¿no? Flores blancas, jazmines, azares, muy, muy, muy. Dios, esto inspira unos poemas y unos versos y unas melodías, la verdad, que yo solamente oliendo Pisco Costumbres voy a hacer cuantos poemas de ellos. Muchas gracias, Luzmila. Inspira. Inspira, inspira, inspirador. Pisco Costumbres, inspirador. Y vamos al tercer paso que es en boca. Obviamente, un besito. Recuerden, nunca el seco y volteado. El pisco es un producto tan fino. Dios me desea muy enamorador porque para besando todas las copas y por todos lados. Dios mío. Salud. Chicos, llegó la hora. Dios mío, cada uno con sus características propias. Cada uno, ¿no? Con sus sabores increíbles. Los descriptores, claro que sí, de la Moscatel, presentes, como dije, flores blancas, rosas, ¿verdad? Pero que se sienten, ¿verdad? Juntamente, obviamente, con los aromas de la uva, los sabores de la uva y también eso es la tipicidad, los descriptores de la Moscatel. Realmente, realmente, excelente el pisco. De verdad, palabras mayores. Salud, queridos amigos. Salud, queridas damas del pisco. Salud con las damas del pisco. Salud con todos aquellos amantes del pisco. Y a todas las personas que se dedican a difundir nuestra bebida bandera. Salud. Salud. Adolfo. Salud, Dios me dé. Buenísimo. Salud los míos. Que vive el pisco. Que vive el pisco. Que vive Arequipa también. Y que vive Arequipa. Y es hora ya que Arequipa tenga presencia fuerte en el mercado del pisco, ¿no? Sabemos que hay piscos extraordinarios, pero en Lima no son muy conocidos. Yo he probado piscos arequipeños realmente de primerísima. Increíbles. Así que, sí, queridos amigos. Vamos a Lima. Conquistemos Lima. Conquistemos el Perú. Conquistemos el mundo, los arequipeños. Porque tenemos piscos de primerísima calidad y, obviamente, lo tiene que conocer el mundo, ¿no? Esto es una maravilla. Permítanme, por favor, agradecer a Corporación Ricosag, quien nos ha dado la oportunidad de representarnos en Lima como distribuidores exclusivos del pisco Costumbre. Les agradecemos muchísimo y, como vuelvo a comentar, estamos muy orgullosos de poder representarlos y orgullosos de contar en el equipo con Diómedes. Orgullosos también, Luzmila, por la apertura que nos hace en este momento. Y estamos seguros que vamos a continuar viéndonos constantemente para poder seguir presentando nuestro pisco Costumbre. Así es. Y, bueno, desde Inti Diplomatic, desde su plataforma Inti Pisco Perú y de Mundo Pisco TV. Así que, unidos, queridos amigos, tenemos que unirnos, tenemos que apuntar a ser grandes y tenemos, como dicen, unidos, ¿no? Venceremos. ¡Qué maravilla! ¡Qué piscazo, Luzmila! De verdad, ahí me encanta, ¿no? Cuando pruebo piscos de esta categoría, ¿no? Me encanta porque, y me gusta decir las marcas que, de verdad, me hacen guau decir qué espectacular, ¿no? A él le hacen decir guau y a mí me hacen decir miau. Este, realmente es. Exacto. Y, bueno, ¿no? Y ese himno de Arequipa, porque ya nos está entonando. Hoy vine a verte, inolvidable, tierra querida. Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagada de nostalgia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y tu verdor. Para el próximo programa con guitarra y cajón. Acá con pisco de costumbres. ¡Qué buena, qué buena! Excelente, de verdad. Muy buen pisco. Arequipa, digamos, a ver, ¿qué tenemos ahí? Julián Estremadoiro, ¿no? Pisco Estremadoiro, ¿no? Cepa del Oro. Cepa del Oro, Marqués de Torán. Y, bueno, y costumbres, porque yo ya me estoy acostumbrando, la verdad. No me hagan acostumbrar, porque costumbres, solamente costumbres. Siempre es bueno, ¿no? O sea, se merecen, ¿no? Los piscos que están realmente trabajando bien, como Don Amadeo, Luz Mila, Piscaso, ¿no? Don Amadeo, el gran Comodoro de Viejo Tonel. Esos piscos, de verdad, son, pero, inspirados, ¿no? En la categoría de nuestra bebida bandera, ¿no? Los que hacen honor a nuestra bebida bandera, a esos piscos, de verdad, hay que mencionarlos. Y hay que difundirlos, y para que la gente los pruebe y sepan realmente la calidad del pisco, ¿no? De la bebida bandera. Salud con costumbres para que te acostumbres. Salud, Luz Mila. Salud, Dios mío. Salud, salud. Buenísimo, ¿eh? Muy bueno, recomendado. Queridos amigos, ya saben, vamos a poner todos los créditos, los números de teléfono, para que se comuniquen con Adolfo Delgado. Así es que, espectacular experiencia, un orgullo, realmente bien merecida, las 14 medallas y la gran medalla de oro. ¿Me permites agradecer a otras personas? Un saludo muy especial a Willy Tejada Cárcamo, al señor Enrique Zapata, que son representantes de la Corporación Ricosac. Willy Tejada es el jefe de negocios agroindustriales y el señor Enrique Zapata es miembro del directorio de la compañía. A los cuales le mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Y están en buenas manos. Pico Costumbres va a ingresar en los mejores hoteles, restaurantes y afines de Lima. Así es, así es. De todas maneras vamos a hacer una ruta espectacular con Pico Costumbres. Con esta calidad se recomienda, por supuesto, y adelante con Mundo Pisco. Y Arequipa presente, señores. Qué orgullo de que realmente las cosas se hagan bien, ¿no? Siempre Arequipa ha sido, pues, un ejemplo a seguir. Y los buenos ejemplos se contagian y se imitan. Así es que, queridos amigos, con Pisco Costumbres para que te acostumbres. Desde Inti Diplomatic, desde su plataforma Inti Pisco Perú y, con Dios me desarango, desde Mundo... Mundo Pisco TV en YouTube. Siempre síganos. Inti Diplomatic, Mundo Pisco, la alianza perfecta para difundir nuestra vida bandera. Muchas gracias. Y costumbres. Muchas gracias, mis queridos amigos. Hasta pronto.